Un camión que cargaba un químico peligroso volcó este mediodía la Ruta 5 Norte a la altura del túnel El Melón en la comuna de Nogales. Derramó cloruro férrico. El hecho se registró en el kilómetro 127 y medio y aunque no generó mayores inconvenientes sí obligó a disminuir la velocidad del tránsito en el lugar. El encargado de emergencias de la provincia de Quillota, José Tapia, señaló a UCB Radio que sólo está habilitado el tránsito por la Ruta 5 Norte donde hay restricción en la pista lenta. Afortunadamente no hay problemas con el túnel El Melón.